Música Deja libremente a mi lado Sigue en tu parto sincero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscando tu cariño Pero ya no te quiero Pensabas de no morar Con los amores son ricos Música Deja libremente a la pasación Con tu nuevo cariño Pero luego no dejaste Número de ti Música Música Vienes a tuerte en perdón Vienes con tu influencia No se me olvida tu nombre No se me olvida otro senda No se pobre, no se rico Pero si soy de vergüenza Música Deja libremente a mi lado Sigue en tu parto sincero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Tengo tu cariño Porque yo ya no te quiero Porque yo ya no te quiero Porque yo ya no te quiero ¿Qué cosa, qué cosa es lo que te pasa? Pensamos que ya te debes casar Y quieren, y quieren que te apresures Si no, el avance te va a pasar A burlar toda la gente que te ama Y a todos te dicen eso, pero no me entiendo Pero no me entiendo, que si me voy a casar Porque yo quiero, porque yo quiero Una mujer en contra, pero que tenga otro dinero Ahora ya no trabaja Y así es para el tiempo que estamos Arriba a esta chiquita Muchachos de bocos Vamos seguros Un año que rápido va pasando Seguro, seguro que no queda Es cuando un amor haces los cantos El viejo, panamá, se te aburra Pensamos, pensamos que no te casas que te metes, que te metes a la mujer y luego te pases que no trabajas y luego te piensas como siempre va a tener pero les digo pero ayer es que me voy a casar pero te quiero, te lo primero a mí no voy a gozar porque yo quiero, porque yo quiero una mujer en contra pero que tenga mucho dinero para ellos no trabajas